Vamos a, te preguntamos un poquito que nos cuentes acerca de la charla que se realizó el lunes pasado acerca del abuso infantil que no tuvimos la oportunidad de ir porque estábamos en radio de trabajo si nos podés hacer un pequeño resumen para que la gente por ahí se entere de qué se habló, los profesionales que estuvieron y de qué se trató esta reunión La charla la organizó la supervisora seccional, la señora María Claudia Botasini y trajo tres profesionales de Rufino no recuerdo los nombres de las chicas y del señor el señor que vino a la charla es un pastor evangélico pero no se toca, no es cuestión de hablar de religión sino que hablamos de abuso infantil, abuso y maltrato infantil una de las chicas es psicopedagoga, la otra es psicóloga y una abogada de derecho de familia la charla fue muy linda y se abordaron distintos temas maltrato hacia los niños, qué actitud debemos tomar las instituciones cuál es el primer procedimiento qué se hace ante distintas situaciones que manifiestan los niños y participaron de la charla la señora directora y el personal docente de la escuela 170 de la Sarina la directora y el personal docente de la escuela 587 de Santi Espíritu la directora y el personal docente de la escuela 6079 de Santi Espíritu también éramos más o menos entre 70 y 80 personas bien, recordemos que esto ya lo contamos a la audiencia no era una charla abierta sino que era una charla entre personal docente y los profesionales para de alguna manera tratar este tema tan importante hoy en esta sociedad como es el abuso infantil el abuso infantil en todo lo que tiene que ver con el abuso infantil y la forma de primero captar el docente y después cómo actuar ante una situación que seguramente en estos pueblos chicos más que en las ciudades tenemos la posibilidad o tiene la posibilidad, digo, el docente de ir captando cómo se manifiesta el niño en su crecimiento y diversas actitudes que tiene y que hace pensar que algo está pasando entonces de esa manera con la gente que idónea en el tema abordar un tema tan importante como lo es hoy por hoy el abuso infantil Exacto, también te cuento que nosotros estuvimos reunidas también con la señora supervisora y estamos tratando de formar el primer nivel de intervención que tiene que estar sustentado por la comuna local conformamos el acta donde estuvo presente todas las instituciones de la localidad estuvo presente la doctora Sabrina estuvo presente la asistente social que trabaja en el SAMCO Julieta Krens y la señora supervisora vino con la psicóloga Noelia Bonino que es una chica que trabaja en el hospital en Rufino es que es la, como decir, encargada o la que recepciona los casos que tienen dificultades en la localidad de Amenábar y de todo Rufino cada localidad tiene que tener conformada este primer nivel de intervención nosotros hicimos el acta y bueno, ahora se lo pasamos al presidente comunal ya estuvimos conversando y bueno, hay un porcentaje de la recaudación que tiene que ser destinado a esa actividad a contratar los profesionales para abordar las distintas problemáticas que presentan los chicos la charla fue informativa y entonces todos los profesionales que trabajaron con nosotros ese día nos explicaron que el primer nivel de intervención debe estar dado por el conjunto de personas que conforman ese núcleo o sea, un asistente social, una psicóloga, una psicopedagoga la policía local ante una situación de riesgo ante una situación que el docente capte sería exacto una situación que puede ser que el niño no vaya a la escuela no necesariamente y eso también es un maltrato y es un abuso porque si yo dejo que mi nene que tiene 11 años o 12 años no vaya a la escuela estoy vulnerando un derecho y no haciéndolo cumplir claro, el acceso a la educación exacto, el acceso a la educación algo tan importante para no solamente los jóvenes sino para la sociedad toda exacto la educación es un derecho tan importante que todos debemos tener en cuenta porque en base a la educación es el crecimiento de una población una población, nación, etcétera, etcétera así que esa es la base todo esto está en marcha lo dejamos ahora a consideración de Hernán él estuvimos conversando está predispuesto así que bueno veremos cómo evoluciona todo cómo logramos conformar eso que es muy importante para la localidad perfecto bueno, nosotros te vamos a agradecer que hayas venido a contarnos un poquito en lo que se está trabajando desde la escuela de esta reunión que es tan importante y por supuesto a medida que vayan surgiendo algún dato algún avance en los proyectos que nos vayas contando o nos vayas a enviar la información para que nosotros le informemos a la gente vía radio y si no también a través de nuestras páginas de noticias para que la gente también se interiorice y se entere de lo que sucede en la sociedad que está bueno que la gente se entere de cada cosa que sucede en la sociedad por lo menos en este caso a través de la educación a través de las actividades que lleva adelante la escuela yo me pongo a disposición y también la señora Miriam si alguien tiene alguna inquietud quiere comentarnos algo necesita algo bueno, nosotras estamos dispuestas a escuchar y ayudarlos en lo que esté a nuestro alcance y que sea de nuestra incumbencia por supuesto y bueno, también me pongo a disposición para colaborar en lo que sea información ya habíamos conversado con Daniel y voy a venir dentro de unos días también para informar todo lo que es las actividades de fin de año de la institución perfecto